¿Te imaginas un mundo donde la inteligencia artificial nos controle, nos engañe y nos ataque? ¿Un mundo donde los humanos seamos irrelevantes o incluso extintos? Pues ese es el escenario más extremo y pesimista que algunos expertos temen que pueda ocurrir si nos regulamos y supervisamos adecuadamente la inteligencia artificial. En este video te voy a hablar de los riesgos de la inteligencia artificial o IA, como también se le conoce. La inteligencia artificial es una tecnología que permite a las máquinas aprender, razonar y tomar decisiones de forma autónoma. La inteligencia artificial tiene muchas aplicaciones beneficiosas para la sociedad, como mejorar la salud, la educación, el transporte o el medio ambiente. Pero también tiene algunos riesgos que debemos conocer y prevenir. ¿Quieres saber cuáles son? Sigue viendo este video porque aquí te voy a decir 3 riesgos que podemos coger con esta tecnología. Los riesgos de la inteligencia artificial se pueden clasificar en 3 categorías. Acidentes, malos usos y carreras de armas. Los accidentes ocurren cuando los sistemas de la inteligencia artificial funcionan mal o de forma inesperada. Por ejemplo, si un vehículo autónomo se equivoca y provoca un choque. O si un asistente virtual nos da una información errónea o nos espía. Estos accidentes pueden causar daños materiales o personales e incluso la muerte. Los malos usos ocurren cuando los sistemas de inteligencia artificial se usan con fines malintencionados o ilegales. Por ejemplo, si se usan para robar datos personales, manipular opiniones, difundir noticias falsas o cometer delitos cibernéticos. Estos malos usos pueden afectar a nuestra privacidad, nuestra seguridad, nuestra democracia y nuestros derechos humanos. Las carreras de armas que para mí es la más peligrosa es cuando los sistemas de inteligencia artificial se usan para desarrollar almas más potentes y de tales que las convencionales. Por ejemplo, si se usan para crear drones asesinos, misiles inteligentes o ciberataques masivos. Estas carreras de armas pueden desencadenar conflictos bélicos, violencia e inclusive terrorismo. Voy a desarrollar estos tres temas con más detalles y dejaré los enlaces en la descripción cuando estén listos. Y bien mi gente, siguiendo con el tema, no todo está perdido. También hay expertos que creen que podemos usar la inteligencia artificial de forma responsable y ética para mejorar el bienestar social y resolver los grandes problemas de la humanidad. Para eso, es necesario que sigamos algunos principios y buenas prácticas como las que te describo a continuación. Asegurar que los sistemas de inteligencia artificial sean transparentes, explicables y auditables. Proteger los datos personales y garantizar el consentimiento informado de los usuarios. Evitar los riesgos y la discriminación en los algoritmos y los modelos de inteligencia artificial. Promover la participación y la colaboración de todos los actores implicados en el desarrollo y uso de la inteligencia artificial. Fomentar la educación y la concienciación sobre los beneficios y riesgos de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una tecnología poderosa que puede tener un gran impacto en nuestra sociedad, pero también tiene algunos riesgos que debemos conocer y prevenir. Por eso es importante que usemos la inteligencia artificial de forma responsable y ética, respetando los valores humanos y buscando el bien común. Si quieres saber más sobre la inteligencia artificial, te invito a visitar mi canal y a suscribirte. También puedes dejarme tus comentarios o preguntas abajo. Nos vemos en este video.